... Y seguimos entrevistando la directora ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, a Teresa Eichenberg, bueno, para poder ampliar un poco la información que comentábamos anteriormente en la tanda anterior, que tiene que ver un poco con este récord de exportación que seguramente estará cumpliendo este año 2013. Desglosando un poco la información, cuáles han sido los principales destinos, cuáles han sido los productos que ha exportado nuestro país al exterior. Sí, los principales destinos tenemos que, por primera vez, estamos viendo cómo un nuevo jugador nos está comprando casi todo lo que viene del agro, y es China. China pasó a ser nuestro principal mercado, seguido por Brasil, y creo que la tendencia es a que China siga absorbiendo todo lo que producimos. Si producimos más, nos compra más. Y eso es debido a un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años con China, creciendo en relacionamiento, creciendo en certidumbre, creciendo en confianza, y es así como se hace en los mercados, y sobre todo un mercado oriental, que tiene una cultura milenaria y que hay que irlos conociendo y que hay que ir estableciendo esa relación de confianza. Y así empezamos con los tops, empezamos con la lana sucia, con los tops, después seguimos con algunos cítricos, después ahora es el vino y la carne. Entonces, China va a seguir creciendo, estará en un momento de transición, de, bueno, crecemos menos, pero crecen, y eso va a determinar que nos sigan comprando. Luego está Brasil, luego tenemos por la zona, tenemos Brasil, Paraguay, tenemos Argentina, y Europa, que Alemania sigue siendo uno de nuestros principales mercados. A pesar de la crisis, Alemania sigue tirando de esa locomotora, también en las compras con Uruguay. Con Alemania hay muy buena relación también de confianza, se trabaja a través también de cámaras binacionales, que son muy especializadas en ferias, en exposiciones, donde nuestros empresarios van permanentemente, y bueno, eso hace que se generen espacios de encuentro, y a la prueba nos remitimos que ha aumentado el comercio con Alemania. Y en términos de otros mercados, bueno, la soja empezó a posicionarse en mercados que antes no iba, que eran tradicionales para la soja, y tuvimos en Bangladesh, en Yemen, también en Holanda, que surge, Holanda es un excelente distribuidor de mercaderías por todos lados, ya sean los cítricos, ya sea en la soja también. Bueno, todos esos mercados nuevos han contribuido a la diversificación, y el empresario uruguayo sigue buscando mercados, a veces solos, a veces en conjunto con las misiones presidenciales, también utilizan las misiones de los ministros, que abren puertas, puertas grandes, y es donde tenemos que seguir alineados. Y también tenemos una acción muy puntual en materia de mercados en África. La Cancillería tiene una división que se denomina étnico-racial, donde se generan espacios de encuentro entre países donde no hay embajadas de Uruguay, y generan acercamientos. Próximamente se va a instancias de nuestra solicitud, de que abran más embajadas, se está instalando en Angola una embajada, tenemos en Sudáfrica, pero Sudáfrica, África es grande y es difícil abarcar tantos países y tener información de tantos países. Hay países como Brasil, que tienen mucha influencia de comercio sur-sur, y están bien posicionados en África. Y nosotros queremos también acompañar ese dinamismo brasileño para también introducir nuestros productos, en ese abanico de productos, digamos, del Mercosur, instalando ya sea una embajada más, pero también la Cancillería está abriendo casas de la cultura uruguaya-africana en distintos países. Benin, también están llegando muchos afrodescendientes africanos al Uruguay para trabajar en el área de los servicios, que también se interesan, y acá en la Unión de Exportadores está el Centro África-Uruguay, le dimos cabida porque tenemos que impulsar ese comercio bilateral, y a través de ese Centro África-Uruguay, el acercamiento de las partes. Entonces, hemos tenido acercamientos con Kenia también, que bueno, hace años no teníamos ninguna información sobre el país. Y bueno, eso va a generar corrientes comerciales nuevas para el año que viene, y lo que viene después del 2014. Si le parece, tal vez, a seguir hablando justamente del próximo bloque, ir a una tanda y hablar en particularmente sobre todo de cuáles son los principales productos o rubros que han sido exportados por nuestro país, que seguramente la soja estará liderando nuevamente. Exacto.